Hola pero no llores no llores y yo lo pongo ahorita ok eso es muy fácil miren lo que la princesa quiere es una modalidad que le permita escuchar su voz para que eso suceda tengo que ir a control panel entrar al sistema de sonidos configurar el micrófono tengo este micrófono puedo entrar aquí o aquí me voy aquí esto es para los niveles para que grabe muy fuerte o para que grabe poquito esto es lo que ella quiere escuchar su voz cuando esté grabando ok eso es todo pero esta función solo sirve para estar escuchando hola 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 hola